y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno amigos estamos por tercer año consecutivo trayendo el presupuesto de la liga mx muchísimo antes de que salga el videojuego como todos saben acaba de seguir la beta de fifa 21 y bueno ya ha tenido acceso a los presupuestos ya los he visto todos ya saben que normalmente en la beta los kits ratings jugadores etcétera pues no vienen actualizados pero en los últimos tres años hemos visto que para modo carrera los presupuestos son los que llegan en la versión final y nos podemos dar cuenta de esto porque de hecho siempre cambia hecho aquí en pantalla estamos viendo que en fifa 19 lo hicimos en fifa 20 lo hicimos y al final estos presupuestos si fueron los que salieron en la versión final de el videojuego como pueden ver este vídeo esta foto que está viendo en pantalla es de hace un año de antes de que saliera el fifa y es el presupuesto con el que terminó saliendo tigres ya en la versión final de fifa 20 entonces pues vamos a hacer exactamente la misma dinámica como saben yo no puedo mostrar gameplay o la foto real así que solamente vamos a poner de fondo los presupuestos del fifa pasado y encima les vamos a poner los nuevos presupuestos obviamente los vamos a estar comparando y hablando de ellos así que bueno antes de comenzar los invito por supuesto como siempre a que dejen su like y que se suscriban a mi canal ya somos más de 73 mil suscriptores recuerden cuando lleguemos a 75 mil estaremos regalando un fifa 21 llegando 80 mil regalaremos 2 y cada que vayamos llegando a cierta meta de suscriptores iremos regalando copias digitales de fifa 21 para cualquier plataforma para playstation para xbox e incluso para nuevas generaciones y bueno pues llegando a 100 mil suscriptores yo ya me comprometí a que estaremos rifando una consola ya sea de play o de xbox eso va a ser opcional para la persona que se llegue a ganar esta rifa así que pues vamos a comenzar amigos con los presupuestos del modo carrera bueno pues como ya les había comentado nosotros vamos a utilizar de fondo los presupuestos del modo carrera de fifa 20 y bueno pues ya encima le estaremos poniendo los nuevos presupuestos la verdad que muchísimas sorpresas igualmente comentar que la divisa de la moneda están libras esterlinas recuerden que para la versión de méxico pues es en dólares así que aumenten le un 30 por ciento de lo que estaremos viendo aquí que es lo que van a tener ya para cuando nosotros juguemos la versión final aquí en méxico bueno eso si ustedes lo juegan en español no de latinoamérica bueno pues vamos a comenzar por supuesto por abecedario así es como lo estaremos viendo y arriba le estaremos poniendo el nuevo presupuesto podemos ver que la américa para fifa 21 le van a bajar su presupuesto de 19 millones de libras esterlinas baja a casi 14 la verdad que si es una baja muy importante pero es lo que hay amigos míos vamos con el siguiente que es el del atlas que como podemos ver conserva su mismo presupuesto queda es exactamente igual que como estaba en fifa 20 así que pues queda igual el siguiente es atlético de san luis que tiene un aumento de unas ochocientas mil libras esterlinas aproximadamente vamos con un aumento muy importante que es el de la máquina cementera del cruz azul de 11 millones de libras esterlinas sube hasta 27 lo dupli más del doble amigos prácticamente más del doble casi triplicado la verdad que un incremento muy importante el de la máquina para fifa 21 lo que muchos cruz azulinos pedían año con año que merecía un mejor presupuesto pues bueno ya lo tiene y a destacar que ahora en las expectativas le piden que en crítico que tienen que salir campeones en el torneo doméstico sí o sí así que no hay pretextos para que no salga campeón su equipo con ese increíble presupuesto el siguiente en nuestra lista es juárez que baja un poco pues baja aproximadamente 150 mil libras esterlinas seguimos con otro aumento importante el de las chivas rayadas del guadalajara que de 17 pasa a 25 millones de libras esterlinas una auténtica locura ya en dólares pues serían como 31 32 millones de dólares aproximadamente entonces creo que un aumento muy importante también el que tiene guadalajara aunque yo creo que ya tiene un presupuesto alto bueno pues ahora se lo suben muchísimo más vamos con la fiera que pues desgraciadamente tiene una baja considerable y se lo bajan hasta tres millones de libras esterlinas y tenía nueve entonces la verdad que este fue uno de los presupuestos que más me sorprendió que se lo bajaran tan radicalmente el presupuesto a la fiera el siguiente nuestra lista es el nuevo equipo Mazatlán que pues lo vamos a comparar con el Morelia ya que muchos le dicen el Morelia morado ya sabemos la historia de esta franquicia cómo llegó el fútbol mexicano bueno de entrada va a tener menos presupuesto que lo que tenía Morelia y pues nada más podemos ver arriba que dice que fue fundado pues en el 2020 y juega en la máxima categoría de la liga MX seguimos con rayados que tiene el increíble aumento de dos libras esterlinas impresionante este aumento de rayadas para FIFA 21 bueno uno de los equipos del norte tiene un ligerísimo 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 aumento en su presupuesto vamos con el mejor equipo el que todos querían ver Minecaxa el mejor equipo del planeta mundial que tiene un increíble presupuesto prácticamente se lo duplican de cuatro bueno de casi cinco sube a casi nueve millones de libras esterlinas seguimos con los tusos que tienen una baja considerable al igual que su hermano la fiera de once baja a cuatro y medio bueno tenía casi dos y baja cuatro y medio impresionante seguimos con el puebla que podemos ver que también tiene una ligera baja en su presupuesto seguimos con Querétaro que también tiene una baja muy considerable de cuatro cuatrocientos baja a uno coma dos les puedo ir adelantando Querétaro va a ser el peor equipo de México en FIFA 21 solamente dos estrellas va a tener seguimos con Santos Laguna amigos míos que también le bajan el presupuesto de diez se lo bajan a ocho y vamos con los Tigres que nos tenían acostumbrados con los presupuestos exorbitantes y de ser el equipo más caro de todo el continente americano en cuanto a presupuesto se refiere dentro de FIFA pues le bajan de 33 a solamente 18 millones de libras esterlinas una auténtica locura como le bajaron el presupuesto a Tigres que recordemos que es partner seguimos con Tijuana que de ocho se lo bajan a seis millones de libras esterlinas bueno seis quinientos aproximadamente el siguiente de nuestra lista es el Toluca que de seis bueno sube un poquito sube como sesenta mil libras esterlinas aproximadamente y por último tenemos a los Pumas que de diez millones cuatrocientos se lo bajan a siete seiscientos cincuenta mil libras esterlinas entonces pues también tiene una baja considerable Pumas en su presupuesto para modo carrera en FIFA 21 así que estos amigos son los presupuestos que tienen los equipos mexicanos yo sé que a lo mejor muchos estarán disgustados de que les bajaran su presupuesto pero el tema del dinero les preocupa para FIFA 21 y poder fichar no se preocupen porque acaban de añadir este nuevo modo donde vas a poderle aumentar considerablemente el presupuesto a tu equipo cuando estés por iniciar cada modo carrera así es vas a poder inyectarle financieramente un presupuesto como si fuera de un jeque y bueno pues se puede hacer con todos los equipos incluso con los de menor presupuesto con equipos de la liga MX se puede ya está 100% comprobado por un suscriptor que nos pasó estas imágenes y bueno este es el presupuesto con el que inició Cruz Azul al momento de que él inició su modo carrera y les inyectó financieramente dinero podemos ver que de sus 27 creo que tenía millones de libras esterlinas subió a 227 millones de libras esterlinas estamos hablando de aproximadamente unos 300 millones de dólares al momento de que inicie el modo carrera la verdad que es una auténtica locura que metiera en este modo obviamente esto es opcional tú vas a poder añadirlo o no añadirlo cada que inicie es un modo carrera vas a poder elegir si quieres meterle este dinero para que armes el equipo de tus sueños incluso hay una opción donde pues te ponen menos presupuesto para que sea más difícil o te la rifes como tal con el plantel que tengas así que pues bueno amigos esta es la información que les tengo con relación a los presupuestos del modo carrera de la liga MX y en general claro ya tengo algunos amigos que están jugando modo carrera así que muchas gracias porque me estén pasando esta información para yo poder serás compartir a todos ustedes tal vez muy pronto estaremos sacando ya un análisis de cómo es el modo carrera con la liga MX para FIFA 21 yo creo que va a estar interesante tenemos que decirlo ya con este aumento de presupuesto con lo de los cambios de posiciones el simulador la verdad que me emociona muchísimo el ya querer jugar FIFA 21 ya nos falta poco amigos mes y medio para que podamos disfrutar de este videojuego así que pues yo me despido no olviden suscribirse no olviden dejar su like que eso me ayuda muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima